de audio en varios idiomas. Por favor vaya a www.bug2.de para bajar la versión más reciente. 1. Personas. Yo. Yo. Yo y tú. Yo y tú. Nosotros dos. Nosotros dos. Nosotras dos. Él. Él. Él y ella. Él y ella. Ellos dos. Ellos dos. Ellas dos. El hombre. El hombre. La mujer. La mujer. El niño. El niño. Una familia. Una familia. Mi familia. Mi familia. Mi familia está aquí. Mi familia está aquí. Yo. Estoy aquí. Yo estoy aquí. Tú. Estás. Aquí. Tú. Estás. Aquí. Él está aquí. Y ella está aquí. Nosotros estamos aquí. Vosotros estáis aquí. Vosotras estáis aquí. Todos ellos están aquí. Todos ellos están aquí. Todas ellas están aquí.